2017 termina en pocas horas amigos un año muy satisfactorio para el canal en la que se subieron más de 40 vídeos de las secciones de tecnología jardinería y bricolaje en las que fueron muy aceptados por todos vosotros la cual los estoy muy agradecido uno de los vídeos que quiero destacar de este año y que ha sido muy importante para mí ha sido el vídeo trailer del canal llamado los setañecos en la que unos muñecos hechos de goma eva son los protagonistas de la canción del canal mi propósito para este nuevo año que entra es seguir subiendo vídeos como hasta ahora con temática actual y que sean de gran ayuda para quien los necesite os invito a que dejéis en la línea de comentarios vuestros propósitos para este nuevo año que entra pues nada amigos feliz año nuevo 2018 a todos os deseo mucha salud y os espero en mi canal feliz año nuevo 2018 tu amigo yo tuve vengo diaco y yo todos para ti